Siempre que surge el tema de los tiempos finales de los últimos días, la gente suele plantearse una pregunta. ¿Y cuál será esa pregunta tan frecuente? ¿Quién o qué es eso que detiene al anticristo? En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7, el apóstol Pablo habla sobre eso que detiene y sobre aquel que lo detiene. Y por alguna razón, hay un gran interés por saber quién será ese. Pero este es el problema. La Biblia no revela quién es el que detiene. Y hay un principio muy importante que quienes enseñan la Biblia deben seguir. Si las Escrituras no responden la pregunta, entonces nosotros tampoco deberíamos responderla. Es peligroso expresar algo que la palabra de Dios no responde o no revela. Y usualmente, cuando la gente está tan interesada en responder esa pregunta, suele ser por un par de razones. Primero, porque quieren sensacionalizar su ministerio. Harán un video para revelar la identidad de aquel que detiene al anticristo para llamar la atención de los espectadores. Otra razón podría ser que pertenecen a una denominación, a un movimiento, a cierta organización. Y según la teología que ellos manejan, que a veces es una doctrina teológica relacionada, creen que deben responder esa pregunta a fin de sostener algún otro principio que ellos enseñan. Y eso de por sí es bastante problemático. Lo que vemos es que hay muchas respuestas diferentes para esa pregunta. ¿Quién detiene al anticristo? Y lo que les diré es esto. Cuando ves a personas que enseñan eso, generalmente están más centrados en una posición teológica que en esforzarse por enseñar de manera precisa lo que el texto dice. Dicho esto, toma tu Biblia. Y vamos a abrir la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Quisiera limitarme mayormente a hablar sobre los versículos 6 y 7. Pero el problema es que, a no ser que tengamos la perspectiva correcta, que veamos el contexto que lleva a eso que dijo Pablo en los versos 6 y 7, a no ser que veamos eso, no podremos comprender lo que está diciendo y lo que no está diciendo, lo que revela y lo que no revela. Así que esto va a darnos, espero yo, unos aspectos que podremos recordar al oír a otros que enseñan sobre los últimos días. Bien, comencemos. Lo primero que vemos en este capítulo es que Pablo estaba hablándole a un grupo de creyentes, y lo sabemos porque el texto nos lo dice. Siempre debemos ser capaces de formar creencias, perspectivas, doctrinas teológicas, con base en lo que dice la Escritura. Verso 1. Pero les rogamos, hermanos. Esta palabra, hermanos, se refiere a creyentes. Pueden ser hombres creyentes o mujeres creyentes. Se está dirigiendo a los que forman parte de esa congregación en Tesalónica. Y ellos, y yo no soy el único que lo ve de esta manera. De hecho, así lo ven la mayoría de los comentaristas. Ellos tenían una pregunta, tenían una inquietud. Habían estado escuchando a otros, y otros les habían dicho que se habían perdido de algo. Y por esa razón, estaban muy inquietos, muy temerosos. Estaban muy intranquilos con respecto a la posición en donde estaban. Porque habían creído en lo que estaban escuchando, en vez de creer en lo que se les había escrito a ellos, y en lo que Pablo les había enseñado personalmente. Volvamos al texto y veamos de qué se trata el asunto. Pero les rogamos, hermanos, en cuanto a la parousia. Esta palabra parousia simplemente significa venida, significa llegada. En la Escritura, tiene que ver con la venida del Mesías. Pero este es el problema. No queda claro, solo al ver esta palabra, si se refiere a la segunda venida al final del día del Señor. Bien, aprendamos este término, el día del Señor. Ese es un término del Antiguo Testamento que aparecía con frecuencia de manera profética en esos escritos. Pero es muy raro en el Nuevo Testamento. Creo que el día del Señor solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, y es en primera a los tesalonicenses capítulo 5. En el Nuevo Testamento, es más común ver otro término que mucha gente no había oído, y es el día de Cristo, o el día del Señor Jesús, o el Señor Jesucristo. Así que el día de Cristo, ¿cuál es? Mientras que el día del Señor se refiere al juicio de Dios, al derramamiento de su ira sobre este mundo, el día de Cristo, como ya lo veremos, se refiere al día en el que nosotros, los creyentes, nos reuniremos con Él, pues seremos removidos de este mundo para que no experimentemos la ira de Dios. De nuevo, únicamente leamos lo que dice la Escritura, verso 1. Les rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor, Mesías Yeshua. Por tanto, tiene que ver con la venida de nuestro Señor, Mesías Yeshua. Pero hasta este momento no sabemos si se refiere a la segunda venida al final del juicio de Dios, del período de su ira, o si se refiere a nuestra esperanza bendita, el rapto, lo que sucede antes del derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Hasta este punto no lo sabemos, pero al seguir leyendo se vuelve claro. Bueno, se vuelve realmente claro, porque continúa diciendo, y nuestra reunión con Él. Ese tiene que ser el rapto, ¿por qué? Les citaré una Escritura. Primera a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Allí se nos dice que cuando venga el Mesías, y aquí estamos hablando de su segunda venida, cuando venga por segunda vez al final del día del Señor, los santos, es decir, tú y yo, vamos a venir junto con Él. De modo que en la segunda venida no es cuando los creyentes se van a reunir con Él. Eso no tiene nada que ver con la segunda venida. Eso tiene que ver con el rapto, con la esperanza bendita. Leemos aquí, y nosotros siendo reunidos juntamente en, en Él. ¿Oyeron eso? Dice en, en Él. La palabra epi aparece dos veces aquí, con el verbo siendo reunidos juntamente en, y luego en Él, dos veces. Es redundante con el propósito de hacer énfasis en que nosotros estamos con Él, o estaremos reunidos en Él. Y esa es una clara descripción del rapto, reuniéndonos Él y llevándonos hacia Él. No es la segunda venida. Y yo argumentaría que la mayoría de la gente lo ve así. Luego, Él dijo, en un intento de tranquilizar a esos creyentes, a esa congregación en Tesalónica, que ustedes no sean rápidamente movidos de la perspectiva correcta, de la mentalidad correcta. ¿Eso en qué se basa? En la palabra de Dios y en las enseñanzas de Pablo. Les dijo que no se dieran ante lo que otros decían. Y a medida que leamos este pasaje, el mensaje es, no se turben por algún evento espiritual, o alguna palabra dicha, o incluso por alguna epístola que otros les hayan escrito, haciéndose pasar por nosotros. No tenemos nada distinto para decirles. Lo que les dijimos la primera vez, eso que les dijimos al disipularlos, se mantiene. Así que no crean en otros por algún evento espiritual, por alguna palabra que escuchen, o alguna epístola de alguien que se haga pasar por nosotros. Y diga algo como que, noten lo que dice, como que el día de Cristo ha venido, ha sucedido, está cerca. Eso es lo que literalmente dice, se ha acercado. De nuevo, es muy importante que traduzcamos eso como el día de Cristo, y no como el día del Señor. Sobre el día del Señor, no hace falta que preguntemos que si ese es el día del Señor. Sabemos por el libro de Apocalipsis que los juicios de las trompetas, los juicios de las copas, esas cosas que van a suceder, cosas que nunca han sucedido y para las que no hay ninguna otra explicación, salvo que son la ira de Dios. Cuando estés en la ira de Dios, no hace falta que le preguntes a alguien, ¿tú crees que esta es la ira de Dios? Va a resultar, y aquí viene la palabra clave, dolorosamente obvio que esa es la ira de Dios. Gracias a Dios, nosotros no estaremos en esa situación, si somos creyentes, si hemos aceptado el Evangelio. Eso no es lo que ellos preguntaron. Ellos dijeron, ¿cómo estaban siendo perseguidos? Oye, ¿nos quedamos por fuera del día de Cristo? ¿Quedamos fuera del rapto, de la esperanza bendita? Y Pablo les dijo que no cambiaron su punto de vista, su perspectiva, que no se perturbaran ni dejaran que nadie los engañara, diciendo que ese día había llegado, que ya había pasado el rapto, la esperanza bendita, porque él les dijo que cosas tenían que pasar primero. Seamos claros en esto. Verso 3. No dejen que alguien, es decir que nadie, los engañe de ninguna manera. Creo que eso queda muy claro. Y él dice esto porque sabemos que el Mesías nos enseñó sobre esto. En los tiempos finales, cerca de ese tiempo, y ya estando en él, habrán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, y también muchas, pero muchas personas que estarán proclamando ser el Mesías. Todo eso será falso. Creo que es muy significativo que actualmente, cuando esto está siendo grabado, hay un movimiento que dice que Dios ha restaurado a los apóstoles y a los profetas. Esto sienta las bases para falsos maestros. Para que esos falsos profetas y maestros digan que vienen con autoridad, que son apóstoles enviados por Dios, pero no lo son. No de esa manera en que lo fueron los primeros apóstoles. No tienen esa autoridad. Todos somos hermanos. La autoridad está en esta palabra, no en un hombre o en una mujer. Ellos son peligrosos. Tengan eso claro. Seguimos. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque no habrá de venir. Ahora, este lenguaje es un poco confuso. El día de Cristo no llegará, no ocurrirá hasta que ocurran primero unas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Bien, aquí lo dice. Ese día no llegará hasta que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Esa palabra se refiere a una partida, a una salida. Tengo un amigo a quien respeto mucho, pero disquerepamos en este asunto. Eso está bien. No por eso dejaremos de ser amigos ni de respetarnos mutuamente. Pero él dice, y como él, hay otros que dicen que esa apostasía no son las falsas doctrinas, sino que esa palabra es sólo para referirse a una partida, es cierto. Pero ellos dicen que es la partida, es el rapto, que esa apostasía se refiere al rapto. No es así. ¿Saben dónde aparece el término apostasía en la Escritura? Aparece, por ejemplo, en Hechos 21, verso 21, donde Pablo es acusado de herejía, de enseñar falsa doctrina, de alejarse de la verdad de la Torá y enseñar falsedades. Y Pablo no había hecho tal cosa. Fue acusado falsamente de apostasía. Así mismo, en Mateo, por ejemplo, Mateo 5, el Mesías habla sobre el divorcio y dar certificados de divorcio. Y él llama a eso certificado de apostasía. ¿Por qué? Porque eso es alejarse del matrimonio y abandonar eso que es bueno y partir hacia algo que no es bueno, algo que proviene de la desobediencia. Así que Pablo dijo, antes de que venga el día de Cristo, el rapto, él dijo, primero vendrá la apostasía, y la apostasía, luego de decir esto, la apostasía debe venir primero. Y, y esa es una conjunción importante, porque une la apostasía como la base, como algo que sienta las bases para otro evento. ¿Y cuál será? Y el hombre de pecado se haya manifestado. Vean que manifestado está en pasado. Algo lo ha causado. ¿Y qué lo causó? La apostasía. Ambas cosas están vinculadas. Y noten algo más. Ese que es llamado el hombre de pecado, también es llamado el hijo de perdición. ¿Y qué es esa manifestación? ¿Cómo es que él se da a conocer? Aquí nos lo dice. Ese que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que él, en el templo de Dios, pero literalmente no es la palabra templo, pues esa sería girón. Esta es la palabra neos. Aquí está la forma neón que está en acusativo. Así que la palabra es santuario, el santuario de Dios. Por eso es tan importante prestarle atención al idioma original. No dice templo, sino santuario, refiriéndose al lugar santísimo. Lo que Pablo hizo aquí es algo que hacía a menudo. Para poder sostener lo que el Espíritu Santo le ha inspirado a escribir, él usaba el Antiguo Testamento. Cuando leemos en este verso, véanlo con atención, leamos el verso 4, donde dice en el medio del verso 4, el que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora. Que él se sienta como Dios en el templo, en el santuario de Dios, manifestándose a sí mismo como si fuera Dios. Aquí Pablo se estaba refiriendo al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Si eres sabio, pausarás el video y consultarás ese versículo para ver cuál es la conexión, para ver la consistencia. Entonces, Pablo dijo que antes de que llegue el día de Cristo, ¿qué pasará? Vemos que sucederá la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el que comete la abominación desoladora. Cuando se habla de la abominación desoladora por primera vez, en el libro de Daniel, capítulo 9, él solo nos da ese nombre. Es más adelante, en los capítulos 11 y 12, donde él la define, donde nos da una descripción. Y es que él entrará al lugar santísimo, al santuario de Dios, y se sentará sobre el arca de la alianza. Y allí proclamará que él es Dios, y que debe ser adorado. Ese evento va a suceder. No es interesante que el mismo Yeshua, en Mateo 24, dijo que antes de que llegara el fin, ¿y a qué fin se refiere? Al fin de la era de la iglesia, porque les está hablando a los discípulos. Les dijo que serían perseguidos. Todas esas cosas horribles pasarán, serán traicionados, los entregarán para ser ejecutados, pero antes de que llegue el fin, el evangelio será predicado, el evangelio del reino, en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y les dijo, cuando ustedes, aún hablando con los discípulos, cuando vean la abominación desoladora que fue dicha por Daniel, observen el pronombre, segunda persona del plural, ustedes, cuando ustedes vean, refiriéndose a los creyentes. Y justo después de esa abominación desoladora mencionada en Mateo 24, 15, él se vuelve a Israel, porque el rapto ya ha sucedido en ese momento. Por la renuencia de Israel a aceptar al anticristo, Israel entrará en ese periodo de la angustia de Jacob. Así que, aquí vemos que antes del día de Cristo, vean, esto es lo que mucha gente hace. Hay un conocido maestro del área de los ángeles que hizo un video sobre esto, e hizo un excelente trabajo señalando muchas verdades bíblicas bien fundadas. Y él señala eso que estamos hablando en esta sección. Por ejemplo, en los versículos 3 y 4, donde se habla de la apostasía, la revelación del hombre de pecado, y la abominación desoladora. Él dice que todo pasa en ese punto medio. Pero él dice que eso no tiene nada que ver con el rapto. Según él, el rapto sucede antes de que empiece en los últimos siete años. Y esto es después. Mi argumento es el siguiente. El contexto es el día del Mesías. Ellos no estaban preguntando qué era lo que iba a dar inicio a esa ira de Dios. ¿Cuál evento? Ellos no estaban preguntando eso. Ellos querían saber sobre el día del Mesías, sobre el rapto. Y Pablo les dice que ese día no llegaría hasta que viniera primero la apostasía, que está conectada con la manifestación del anticristo, ese hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién se dará a conocer de qué forma? Él se dará a conocer al cometer la abominación desoladora de la cual nos habla Daniel en Daniel 11.36, entrando al santuario y autoproclamándose Dios para que toda la gente lo adore a él. Eso fue lo que Pablo dijo. Él estaba retomando lo que Daniel había revelado. Ahora pasemos al versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando estaba todavía con ustedes, yo les decía estas cosas? Verso 6. Luego de haber hablado durante unos 22 minutos, ya estamos listos para los dos versículos principales. Y lo que quiero que vean es que Pablo no está revelando quién es el que detiene al anticristo, sino lo que esta persona hará. Lo diré de nuevo. Pablo no está interesado en revelar quién es aquel que detiene, sino más bien en lo que éste hace. Veamos el versículo 6. Y ahora, esta es la palabra en griego nun, que significa en este momento. Y lo que él está diciendo aquí es, ahora, en este momento, quiero revelarles algo más a ustedes. ¿Y qué es? Eso que detiene. Hemos llegado al asunto en cuestión. Lo que detiene. Muchos que enseñan sobre esto ignoran un hecho. Esta persona de los ángeles hizo un trabajo excelente al mantenerse fiel al texto en estos dos versos que vienen. Él quería tomar todo este asunto como si no estuviera vinculado al rapto, lo cual creo que es incorrecto según lo que es el día de Cristo. Él quiere ponerlo como que es el día del Señor, pero eso no encaja en el contexto. Las pistas nos las da el texto cuando habla de que nos reuniremos juntos en, en él, y el término día de Cristo. Pero dejando eso a un lado, él señala que en el verso 6 tenemos un participio. Un participio es un verbo y un adjetivo que han sido combinados. Esa es la mejor descripción de un participio. ¿Qué hace un verbo? Un verbo se refiere a una acción. Y un adjetivo es una partícula que describe. Este describe al que realiza la acción. Eso es muy frecuente en el idioma griego. Y aquí lo importante es que este participio es neutro. ¿Y qué significa eso? Bien. Quien quiere que sea el sujeto, quien sea o lo que sea, es neutro. Esto elimina a la iglesia porque la iglesia es un sustantivo femenino. Así que esto no puede referirse a la iglesia. Y si tú, por ejemplo, y estoy de acuerdo con esta persona, si tú crees que el rapto ocurre antes de, justo antes de esos últimos siete años, y el evento al que él se refiere está en el medio, pues claro, eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no puede ser eso que detiene. Así que quien diga que la iglesia es lo que detiene, está en un grave problema. Bien, leemos aquí, verso 6, y ahora, eso que detiene, ustedes conocen por la manifestación de él, para que él se manifieste a su tiempo. Lo leeré de nuevo. Este es el problema. La mayoría de la gente entiende este pasaje de esta manera. Y eso que detiene, ustedes conocen. Unen el, ustedes lo saben o conocen con eso que detiene. Mucha gente dirá que eso se debe a que quizás Pablo se los había revelado anteriormente. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos. Él les enseñó cosas. Y el verso anterior, el verso 5, dice, ¿No se acuerdan de que cuando estaba todavía con ustedes, les enseñé estas cosas? Así que puede ser que ya se lo había dicho, pero nosotros no lo sabemos y el texto no lo revela. Pero la clave aquí es esta. Esta frase, hoy date, no va junto con saber o conocer lo que detiene. No debemos leerlo como si dijera, y ahora, ustedes conocen lo que detiene. No está en ese orden. Dice, y ahora, eso que detiene, y luego sigue diciendo, ustedes conocen por qué detiene. Lo hace para que él, refiriéndose al anticristo, se manifieste a su tiempo. Así que lo que sabemos no es quién es el que detiene, sino que sabemos por qué él lo detiene. O mejor dicho, porque eso, en este caso es neutro, porque eso detiene. Y lo hace para que el anticristo no se dé a conocer antes de su tiempo. ¿Quién fija ese tiempo? No es el anticristo, no es Satanás, sino Dios. Dios dice, tú serás detenido. ¿Quién o qué lo detiene? No lo sabemos. ¿Por qué estás siendo detenido? Eso sí lo sabemos. Él dijo, ustedes saben que es para que él se manifieste en su tiempo. Así que lo que detiene, en el versículo 6, es neutro. Se refiere a eso, algo que puede ser una fuerza, un poder, o un sustantivo que está en género neutro. Luego dice, en el versículo 7, porque el misterio de la anomia. Esta palabra anomia, o ausencia de ley, es muy importante. Es una palabra que describe a alguien, o que caracteriza a aquello que va en contra de la Torah. La palabra ley, nomos, en hebreo es Torah. Así que significa estar en contra de la ley. Lo que aprendemos es esto, que el anticristo es un hombre sin ley. Él está en contra de la Torah. Así que es muy peligroso tener una teología que va en contra de la Torah. Que ves que es mala, pues estarías de acuerdo con el anticristo. Es ese espíritu, es ese carácter, el que va a caracterizar realmente la obra del anticristo. Volvamos a lo que Pablo dice aquí, en el versículo 7. Porque ahora el misterio de la ausencia de ley, ya está obrando. Eso era cierto en su época, y es cierto ahora. El anticristo no se ha dado a conocer, pero la característica, el comportamiento, la actitud del anticristo, su carácter, ha estado y sigue funcionando, poderosamente, en este mundo. Es por eso que es un mundo de oscuridad, un mundo de pecado, un mundo de falsedad, un mundo de tinieblas. Porque el carácter del anticristo está obrando en este mundo. Luego continúa, únicamente, y es la palabra monón. Monón viene de mano, que en griego significa uno o únicamente. Únicamente, vean lo que dice, el que detiene. Ahora, el que detiene está en tercera persona, en género masculino. Así que sería él. Hay un maestro de la Biblia que siempre está diciendo que lo que detiene siempre es un él. Y señala que el pronombre que se usa para describirlo es la palabra griega, jo. Pero el problema es que eso es en este verso. Él ignora totalmente lo que dice el verso 6, donde el pronombre que lo describe es la palabra to. No jo, sino to, en neutro. Así que esto deja ver una descripción diferente del mismo ente que detiene. Habla de su poder, de su poder para detener, y su poder para impedir que se manifieste antes de su tiempo. Pero en el versículo 7 dice, Porque el misterio de la ausencia de la ley ya está obrando. Únicamente él, el que lo detiene, dice aquí, Ese que lo detiene ahora, lo está haciendo ahora, y lo seguirá haciendo hasta que fuera del medio, él esté. Ahora bien, este es el problema. Espero que me hayan seguido hasta aquí, y deberían revisar muchas traducciones. Muchas veces las personas que enseñan sobre esto, en sus videos, dicen que el que detiene es removido. Pero no es removido. Esto va en línea con la falsa doctrina de que el que detiene está relacionado de algún modo con la iglesia. Ellos dirán que es el Espíritu Santo. Y yo no veo problema en eso, porque la palabra griega que se usa para decir Espíritu Santo es la palabra neuma. Y si saben griego, sabrán que esa terminación ma, identifica a un sustantivo neutro. Así que la fuerza podría ser el poder del Espíritu Santo que lo detiene. Pero en el verso 7 se usa el pronombre él para referirse al Espíritu Santo. Y nuestro amigo de California señaló que el Espíritu Santo se describe en género neutro y también en género masculino. Así que podría tratarse de una referencia al Espíritu Santo en este pasaje. Pero no podemos ser dogmáticos con eso. Y esos que enseñan que el Espíritu Santo es removido, tenemos que entender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Por tanto, es omnipresente. Está en todas partes. No puede ser removido. Y no debemos asociar al Espíritu Santo, definirlo con la iglesia, diciendo que si el Espíritu Santo es removido, la iglesia debe irse con él. Eso es absurdo. Es herejía unirlos de esa manera tan cercana. Ciertamente los que son parte de la iglesia tienen al Espíritu Santo. O no serían parte de la congregación de los redimidos. Pero el Espíritu Santo está más allá de la iglesia. Es importante que veamos eso. Así que lo que la Escritura dice aquí es simplemente, verso 7, porque el misterio de la ausencia de la ley ya está obrando. Únicamente él, quien detiene ahora, es otra palabra que significa ahora, la palabra artí, no es la palabra nun, hasta ec mesos. Esto está en genitivo porque la palabra ec siempre está en genitivo, así que va con el genitivo de meso. Ec meso significa fuera del medio. Y eso no tiene nada que ver con remover, sino con hacerse a un lado. Veanlo de esta manera. Dos hombres van caminando, y se bloquean uno al otro, hasta que uno se haga a un lado. Él no ha sido removido, él no ha sido extraído de allí. Solo se hace a un lado. Y es una referencia a que el Espíritu Santo simplemente permite que se manifieste el anticristo. Así que dice, él está detenido ahora hasta que se haga a un lado. Y ese hacerse a un lado es lo que, según yo creo, le va a permitir al anticristo cometer la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora, con base en lo que dijo Pablo, será el último evento que la congregación de los redimidos verá. Eso pasa en el punto medio. Pero el rapto sucede poco después. Nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que vemos es que todo el que quiere situar eso antes de la semana 70 de Daniel, tiene un problema teológico. Dicen, ah, esto está hablando del día del Señor. No. Eso está hablando del día de Cristo. Tienen que decir lo que Pablo estaba diciendo al darles esas señales, unos pocos indicadores de que ese día no ocurrirá hasta que pasen estas cosas. Ellos se ven forzados a decir, como fue el caso de mi amigo de California, que todas estas cosas no tienen relación con el rapto. Y el corazón de esa pregunta que Pablo estaba respondiendo tenía que ver precisamente con el rapto. Eso es solo un ejemplo de personas que quieren aferrarse a una doctrina teológica a toda costa, incluso si para eso tienen que causar confusión y dejar de respetar la finalidad del texto. Eso que el texto buscaba responder. Debemos ser personas que se toman el estudio de la palabra de Dios con la mayor seriedad. Cierro con eso. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.